...es un trabajo para el ICESI. Alexander, la primera pregunta, ¿qué es estrategia de calidad? Bueno, la estrategia de calidad debemos de abordarla como una ruta en la cual nos encaminamos de la mano con el mejoramiento continuo. La estrategia no solamente podemos definirla desde el ámbito corporativo, empresarial. Debemos ver la estrategia de calidad como holísticamente en el hombre, en lo que es en todas sus condiciones sociales, llámese relaciones, familiares, en el mismo contexto en el cual él se mueve y funciona. Debemos de tomar la calidad como una herramienta, una herramienta que se tiene para funcionar diariamente. O sea, tú cuando te duchas lo haces con calidad, como te relacionas con tus hijos lo haces con calidad, puedes tener relaciones con calidad. Y de esa forma ver la estrategia como un camino en el cual nos abordamos, o sea, en el cual nos encaminamos para así seguir en cada una del desarrollo de nuestras actividades, en lo que hacemos, de la mano siempre buscando el mejoramiento continuo. En ese sentido, decirte que la estrategia debe ser abordada holísticamente, desde lo que es el hombre como tal, en las funciones que desarrolla el hombre en su cotidianidad. Y no dejar relegado esto simplemente a un aspecto de la vida, que sea lo laboral o ya sea solamente lo familiar, sino que debe tener todo el compendio de todos los aspectos en los cuales el hombre se mueve y en los cuales el hombre funciona, o sea, en lo que está haciendo, en lo que vive, en su trabajo, en cada una de las interacciones que tiene diariamente en la vida, en la cotidianidad. Es por eso que debemos de tomarlo, como lo dije antes, como una herramienta, un recurso que está ahí para aprovecharlo, que lo podemos tomar conscientemente. Es una decisión, una actitud que tenemos y que somos libres de aceptarla o de implementarla en nuestra cotidianidad. ¿Cómo se integra la estrategia de calidad versus la estrategia organizacional ya en este campo? A ver, la estrategia de calidad integrada debe de ir integrada a cualquier estrategia organizacional, puesto que, ¿de qué nos sirve tener unos procesos, unos procedimientos debidamente levantados, que estén funcionando uno concadenado con otro, cuando es el hombre el que los desarrolla, el que los hace? La calidad debe de empezar por las mismas personas, por lo más importante que es el talento humano. O sea, de resaltar en ellos que tienen la capacidad y la actitud, que pueden adoptar la actitud para hacer las cosas cada vez mejor. Es por esto que debemos de primero explorar, como en resaltar, en revivir toda esa condición humana, para así mismo incorporar esto a lo que es la estrategia organizacional. Finalmente, Alexander, ¿usted autoriza que se publique esta entrevista? Sí, claro.